Nación, esta es una barra, este es el dueño de la barra y este es un caballero que anda buscando trabajo. Sucede que a esta barra, al dueño de esta barra, los tígeres le cogieron todo fiado y le tumbaron la barra. Este caballero ha llegado y le ha dicho aquí al dueño de la barra que lo que hace es pararse día a día detrás del mostrador de la barra a esperar a ver si alguno llega y le paga algo. El caballero que llega buscando trabajo le dice al dueño, mire señor, yo ando por aquí, llegué aquí para ver si usted me da una ayudita y me consigue un trabajito aquí. Yo tengo una mujer y cuatro hijos y no tengo que darle. Mire, hoy yo no le dije nada. El dueño de la barra le dice, pero señor, pero escúseme, pero es que el hambre a usted lo tiene ciego. Porque mire, aquí no hay nada. Mire, esos tramos, mire como están vacíos, pelados, mire, mire, usted ve que ahí no hay nada. Dice, ¿qué? Le dice el que llega buscando trabajo. ¿Y qué es lo que le hace falta? Dice, no, aquí no hay de nada. Aquí la gente pasa por ahí y ni mira para acá porque no hay de nada. Dice, pero, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, romo y gente que beban y música y aquí no hay de nada. Dice, pues mire, yo voy a donde un amigo ahora, a ver si me fui a cuatro whisky. Voy a llegar por ahí a ver. Y se va el hombre, suerte esquina y doble esquina, 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 suerte esquina y llegó el hombre. dice no se apure que a todos ponemos esta movida yo soy un hombre que me muevo soy un hombre vivo mire aquí le traje cuatro whisky de los mejores mire ahí tiene cuatro whisky el de que ocúpese dice el dueño de la barra caramba este hombre me va a convenir ya no había rom y ya trajo cuatro whisky tiene relaciones dice mire vaya agarrando esos dos pesos de propina y lléguenlo a su casa porque no compren ni que sea azúcar y ahora que hacemos es que aquí no viene gente dice que es lo que hace falta cuatro bebedores hasta a mí me dieron algo de lo que se está promocionando en la barra bueno al fin que el hombre le dice yo le voy a buscar ahora mismo cuatro bebedores de embriagaduras eso no es nada para ellos esos cuatro whisky se va el hombre de nuevo a buscar cuatro bebedores suerte de nuevo a buscar cuatro bebedores suerte esquina y doble esquina 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 suerte esquina y... llegó el hombre dice aquí le traigo cuatro bebedores dice, mire a Marianito joder de primero Madalín no, Manolo no gasta Manolo lo que es de Esclaren, eso es justo mire a José Lamula mire a Angel Lara y un amigo de la capital que estaba con ellos ahí ay carajo, empieza Marianito a beber Marianito cuando él está prendido lo que le gusta es bailar y le gocea al dueño de la barra, al trabajador al mesero y aquí no hay mujeres dice el dueño de la barra están pidiendo mujeres a la gente dice Angel Lara y donde están las mujeres que es lo que está pasando viene el hombre y dice que dice callao, que llevamos cuatro cuevas de las calles cuatro vagabondones se va el hombre ahí va el hombre de nuevo suerte, esquina y doble esquina 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 llegó el hombre si aquí le traigo cuatro mujeres mire ande le traigo a Nina la del pueblo tenga los dos pesos propios si me hubiera olvidado mire le traigo a Nina la del pueblo abajo le traigo al hallillo, una del parquecito una tigueraza que roba a Caquín mire le traigo dos dos tigres a la madre a la bote y se ha tirado botella van el señor vamos me he rompido esto vamos a buscar a la policía ahora mismo ahí va el hombre mler yo los traigo a la policía ahora mismo dale se fue al hombre se fue a buscar a la policía suerte, esquina y doble esquina suerte, esquina y doble esquina suerte, esquina y doble esquina llego el hombre cuando hay que ahí viene el hombre con la policía, en la llipeta. Ahí viene Francis. Tengo dos pesos de propina ahí. Francis, chulo, Bertré y Bellaco. ¡Eh! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Eh! No se mueva nadie. Está Marianito todo sentado. Señor, ¿y qué ha pasado? ¡Cállese la boca! Una cuenta que deben ahí. Una vaina que partieron, dice Marianito. ¿Y qué es lo que se debe aquí? Ahí se deben 40 pesos. ¿Por eso usted está así? Dice Marianito. Mire 10, mire 20, mire 30, mire 40 y mire esos cuatro para que no sea tanta caña, miserable. Bueno, ahí está ese... Dice, ahí está el amigo de Marianito de la capital. Dice, ¿y ese hombre no lo conoce a usted, hermano? ¿Qué pasa? Dice Marianito. Sí, es que ese hombre es un miserable. Dice, mira, yo conozco a ese hombre. Le dice el amigo de Marianito de la capital, que es un tigre. Dice, mire, usted me conoce a mí. Le dice al dueño de la barra. Dice, el dueño de la barra, no. Dice, ¿usted se acuerda aquella vez cuando usted iba por la Duarte y usted se encontró con los cinco tigres? Dice, usted se encontró con los cinco tigres. Ellos con una 38 y yo con una 45. Los maté a los cinco. Acuérdese bien a los seis. Con una 45. Los maté a los cinco. Mira el cinco que faltaba ahí, mira. Mira el cinco que fue que mató. Los maté a los cinco, acuérdese. Miren, los maté a los cinco. Mire, para que usted vea que yo lo conozco, usted vive en la calle 6, esquina 7. Calle 7, esquina 6. Usted tiene ocho hijos. Cuatro hembras y cuatro varones. Diga si no es así o no es así. Usted tiene 89 años y su mujer tiene 98. El diantro. El número de su teléfono es 997 par de 6, 75. Así que, conmigo no se meta que yo lo conozco bien a usted, miserable. ¡Vamos a ver, dale a ver!